Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Ya viene Pascua y no nos podemos quedar sin festejar esta bonita tradición. Como ya saben, a mí me encanta reciclar, adoro el reciclaje. Así que les voy a enseñar cómo hacer unos huevitos de Pascua de cartón reciclado. Vamos a usar estos rayitos donde viene el papel higiénico y los vamos a convertir en unos hermosos huevitos de Pascua. Vamos a comenzar pintando nuestros rayitos de nuestros colores favoritos. Si no tienen pinturas pueden forrarlos de papel de regalo, de hojas decoradas, hojas de colores, hojas blancas, de lo que ustedes tengan en casa. Yo elegí estos colores así que comencemos a pintar. En lo que se secan vamos a recortar algunas florecitas o círculos, ya sea de papel de regalo, hojas blancas, hojas de colores, hojas decoradas o de lo que tengan en casa. Los vamos a recortar aproximadamente de 5 centímetros. Usando trocitos de hojas de colores, decoradas o de papel de regalo, vamos a recortar algunas tiras en forma de zigzag. Vamos a recortar algunas tiras. Vamos a recortar más como las dos con microvatas. Uno de estos colores Lead suave con famos prophecy. Veamos los aquí. Ahora sí le vamos a dar forma de huevito de pascua. Con una regla y un lápiz le vamos a marcar de un extremo 2 centímetros y del otro extremo 4 centímetros. Con unas tijeras vamos a recortar unas pestañitas. Aproximadamente unas 6 pestañitas de cada lado. Tenemos aquí pestañitas de 2 centímetros y tenemos pestañitas de 4 centímetros. Vamos a hacer lo mismo con todos nuestros tubitos. ¡Listo! Ya tenemos nuestros tubitos pintados y con pestañitas. Ahora los vamos a cerrar de uno de los extremos. Vamos a cerrarlo primero del lado que mide 2 centímetros. Vamos a girarlo y solito va a ir cerrando. Nos va a quedar algo así. Ahora vamos a tomar uno de nuestros círculos o florecitas y se lo vamos a pegar aquí. Vamos a hacer lo mismo con cada uno de nuestros tubitos. Están quedando tan bonitos, me encantan. Ahora los vamos a rellenar. Los podemos rellenar de juguetes, dulces, algunos papelitos con premios sorpresas, dinero. Hay tantas cosas que le podemos poner dentro. En mi caso, como son para mi hija, yo le voy a poner juguetes y dulces. Para que sea más fácil rellenarlos, podemos usar una carterita y colocarlos ahí. Ahora los voy a cerrar de la misma manera en la que hice el otro extremo. Por último, vamos a decorarlos con estas tiritas de zig zag. Listo amigos, así acaban estos huevitos de pascua, hechos con materiales reciclados. Es una buena oportunidad para enseñarles a los más pequeños de la casa que con un poco de creatividad y algo de pintura podemos reciclar algo que ya se iba a ir a la basura. Y convertirlo en algo divertido. Si aún no eres parte de este canal, te invito a suscribirte, así no te perderás de nuevas ideas creativas, originales y divertidas. También te invito a dejarme un like, que siempre se agradecen. Esto fue todo por hoy, espero que les haya encantado y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!